1, 2, 3, el giro a la derecha, 1, 2, 3, machaca, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la base, una vez y ya, el giro es, 1, 2, 3, machaca, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la base, 1, 2, 3, vamos a explorar con el otro.